Otra vez una mafia al amanecer Por lo que hace falta para hacerte enriquecer Por eso, te pregunto si quieres ser mi mujer Con quien te vas, tengo la curiosidad Y si soy yo, dame la oportunidad Yo seré un loquito, pero puedo amarte Te mamacita, porque quiero llevarte Es sensual, es sensual Tural, uno de nosotros que tiene que conquistar Es sensual, es sensual Tural, uno de nosotros que tiene que conquistar Si tú ya estás te olvides, te entiendo que no necesites Te amamos al nuevo pueblo y es que conmigo nadie confide Me gusta que te expliquen, yo también te ubique Si eres una película, más que yo te lo explique Si estás enfermita desde mi ropa y pucín Conviértete en mi luz, apunta en una media putín Ni cuela como fin y no me vuelvas ya hasta aquí Pero sigo siendo el mejor libre a por libre en el ring Baby, yo no sé que está difícil la decisión Reconoce que aquí no es liga y yo sin pulsión No sé que será mía, tía No tiro, no calla mi puntería, tía Soy el neoleta que yo guía Pero que te coja, te gana la notería Es sensual, es sensual Tural, uno de nosotros que tiene que conquistar Es sensual, es sensual Tural, uno de nosotros que tiene que conquistar غar el baño, ligeramente en una media putín 여러분 se debe creer de eso Y eso me ha dado GOLDEN COMPERY SHIT Hola, guachar la verdad del bico en el monje Miento, si te digo que a ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me salgo ocupando Tú me robaste el corazón con mi nada Pero yo no puedo dejar que me siento por ti No puedes negar Criminal, recriminal Tú estímulo, mi hijo de criminal Criminal, tu criminal Criminal, recriminal Tú estímulo, mi hijo de criminal Criminal, recriminal Tú me miras como que te pongo mal De luego yo puedo salvar Lo que tú me te puedes rezar Me dice que yo me dejo llevar Sé que porque tiene un flow Es una información de tú y criminal Baby A tu milagrón le pinto por ahí Que solo la pide te leí Y se ponga así Y baila mal pero con coraje Y deja que esta vida Tiene super traje Miento, si te digo que a ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo a ver que es maravilloso Tú me robaste el corazón por tu nada Luego yo no puedo negar Te siento por ti no puedes llegar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí ¿Qué tal? 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 No te queda ver que es maravilloso Tú me robaste el rompe al ve Eres un marido que no te lo contestes No eres la liga que me no darías Pese a mí para un problema que no quiero resolver ¡Ada! 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 Por lo que no pueda, juega. ¿La pizza? No pizza para ti. No más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 1.0 kids 2.8 me found it 4.3 2.0 1.5 1.5 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 Y a mí me pula pinta que tú Y a mí me pula pinta que tú Tú estás, tú estás Y a mí me pula Y a mí me pula Señor, tú te lo que a la que fué Que sonido bien, a la vez A la vez, a la vez Y a la vez, a la vez A la vez, a la vez Porque quiero sacarme Saber Quiero que tú estás La vida con la pobre y el amor que des Tras lo que es pa' que te distinto de vez Te cierro el barrio, tú me divirás Y el chiquillo en el amor a fuego, lo que te ves El chiquillo en el chino en el barrio Si te llaman, saco un desbloqueo en el barrio Te levanto la púdica, va a caer con mi amor Eso con mi carajo, te voy comprando la crema sacada Tú te toca a la mujer, quiero matar La vida con la tengo que aprovechar Si se te llaman, saco un desbloqueo en el barrio Un tiempo, otro mundo, te quiero probar Cuando muera, que no sepa dónde voy Si no se lo parece que no me quedé donde estoy Mi carajo en el chino es solo que son hoy Y no va a cambiar ese que soy Pero ahora te metiste, te metiste, te metiste Te metiste, te metiste, te metiste, te metiste Te metiste, te metiste, te metiste, te metiste Te metiste, te metiste, te metiste, te metiste No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Si dé al escuchar! ¡ пять, seis de forno! May its beal reen ¡No, i all respect! ¡No, you guys are all all out! No move, don move ¡No move! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Let me play! ¡Supon on your best! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí no! ¡¿Se dice? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Miquemo! ¡Game te dice! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 1, 2, 3... Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday dear J.C.R. Happy birthday to you! Happy birthday to you! You ready? Go! Just take it! Do it! Get it! Go! Ahhhh! Gigi! Ohhhh! Yeah, that's not for you! That was good! That was good! That was good! That was good! Thank you! That's a good line! Gigi! 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 Hey, some males outside! Daddy? Daddy? What are you doing? We are going to have a party! Scream. Go! Get back! You are too! You are too! Do not get up! We are too! I am too. Daddy, I am too. Did I do? ¡Gracias! 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 ¿Is there any more Hershey's? ¿Can I have one? Let me get it. Pa, let me get that picture. Thank you. I'm calling you. You kept on walking. You were calling me? I'm not joking. I'm not joking. You're calling her. Who's which Alex? Me or her? I'm Alex first. I'm Alex first. No, she's at it all first but she's older. I'm Alex first. I'm first. You got any more goodie bags? Huh? Bang. Bang. Joseph. Can you send her a knife so she can cut the cake because she's our cake cutter? Where's the knife? The plastic knife. I don't wear the knife. It's me. I don't even know. Let me get it. I know you got one in the trunk. I know you got one in the trunk. You got something. I need me. Go get it. Hey. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!